En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pues se equivocaron en sus cuentas y celebro que hayan rectificado. Bueno, pues imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75 por ciento más, 75 por ciento más. Entonces, ellos lo aclaran, reconocen el error. Desde luego, toda la prensa conservadora, corrupta, que no es toda la prensa de México ni toda la prensa del mundo, pues ya tenía un festín con este asunto, porque es temporada de sopilotes y pensaban de que ya no se habían descubierto.